Arriba la ermita al amanecer, el día del santo allí te ve, arriba la ermita ya te contaré. Amores que te pido, amores tengo, a ninguna querida de abezalada, así te quiero. A ti te quiero niña, así te quiero, amores que te pido, amores tengo. Hola, saludos, ¿qué tal? El equipo de Popular Televisión se desplaza en esta ocasión hasta la localidad de La Vega, en el municipio de Vega de Líbana, porque aquí hay dos personas centenarias, y a una de ellas, la vamos a hacer hoy una entrevista, concretamente a María Jesús de Loyo, que el día 5 de agosto cumple 101 años. Vamos a conocer su historia. Este mesón que vemos al fondo, pues le regentaron ella y su esposo, pues allá por los años 1940 o por ahí, y todo ello nos lo va a contar, yo creo que va a ser muy interesante esta entrevista, repito, con la mujer que reside en esta localidad, María Jesús de Loyo, que cumple 101 años. Doña María Jesús de Loyo Gutiérrez, Nina, muy buenas tardes, ¿cómo prefiere que la llame, María Jesús o Nina? No, María Jesús. María Jesús, vale. Porque eso ya lo han puesto así de... ¿Quién se lo ha puesto lo de Nina? ¿Los nietos? Los nietos. Los nietos, bueno. ¿Cuándo nació María Jesús? El 5 de agosto de 1920. Eso quiere decir que tiene muchos años. Que me quedan muchos años. La queda muchos años, pero que tiene más todavía, ¿no? Los que Dios me deje. ¿Y qué hay que hacer para llegar a esa edad en estas condiciones? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer para llegar a esa edad? ¿Cómo están ustedes? Trabajar mucho, pasar muchas necesidades de muchas cosas. Gracias a Dios, hambre, hambre no, pero se arrima mucho allí. Se arrima mucho a ella. ¿Dónde nació María Jesús? En Bores. En Bores. ¿Cuánto hace que no va por allí? Pues poco tiempo, porque estuve ayer. Estuve ayer, un día. ¿Y qué hizo allí? Nada, y comer. ¿Comer? Comer con ellos, con los que estaban allí, hermanos, los hermanos, nietos, y bueno, pues ellos estaban allí. ¿Qué recuerdos le traían cuando estaba allí? Pues me traían muchos, muchos. Pero no quería amargar a nadie, no quería amargar a nadie, porque si yo me caía, pasarlo bien, pasé bien el día, pasé bien el día con ellos. María Jesús, ¿cuántos hermanos fueron ustedes? Nueve. ¿Nueve? ¿Y qué número hacía usted? La segunda. La segunda, o sea, que era la que tuvo que tirar más de los demás, ¿no? La que tuve que pegar más, sí, sí. Sí, porque mi hermana era mayor, pues era más menuda que yo, y siempre era yo la mayor. Cualquiera que me veía, como era un poco más que ella, pues claro, era yo la mayor. Y era la que, la que, la que, la que más tuve que, la que más tuve que, pero bueno, también ella, ella estaba. ¿Cuántos nietos tiene? Nietos 23. 23. ¿Y bisnietos? Bisnietos, antes, perdón, ya estaban contándolos, me parece que dijeron que 18. 18. Y claro, ¿algún tataranieto también tendrá? Uno. Uno. Ahora, en el momento, uno. Y cuando los ve, rápidamente, ¿sabe quién es de cada cual? Sí, sí, los nietos sí. ¿Los tiene controlados al máximo? Sí, sé quiénes son unos de otros y sé, y sé más o menos la vida que hacen unos de otros. Bueno, a ver, cuéntanos un poco cómo fue su infancia en Bores. ¿Cómo? ¿Cómo fue su infancia en Bores? La infancia mía fue, pues nada, en cuanto valí para ir con las vacas o ir con los chones o ir, pues eso, ir a la escuela a algo, por lo menos en invierno, porque si estaba nevado, pues igual no. No, entonces, pero por la pobreza, man, echarme a la escuela. Pero si no, tuve que agarrarme muy suatros daos. Vivió en Bores, ¿hasta cuándo? Hasta los 20 años que me casé. Se casó a los 20 años. Sí. Y después de casarse se vino a Vega de Líbana, a Vega. Esto es la Vega, ¿no? Estuvimos en Bores hasta septiembre. Nos casamos en enero. Y hasta septiembre estuve en Bores. Y después ya acabaron de medio arreglar el mesón y nos bajamos ahí. O sea que estuvo después el mesón. Estuvimos en el mesón. Nos casamos y estuvimos ahí en el mesón hasta... Bueno, pues ya eran... Cuando nos fuimos de ahí, ya tenía la más pequeña 10 años. Hasta ese tiempo ahí estuvimos. ¿Cómo conoció a su marido? ¿Se recuerda? Pues le conocí, no, no. Lo conocí allí, allí en el mismo pueblo. En Bores. En Bores. ¿Se arreglaban los de la zona o qué? Porque, no, él vivía en pesadero. Pero se había casado una hermana de él con un tío mío, se llama Jesús, un hermano de mi madre. Y se casó con ella y por ese motivo él venía a trabajar algo por aquí, a comprar pieles. Y entonces nos conocimos. Me han chivado que antes de la boda la castigaron sin ver a quién iba a ser su marido, ¿es verdad eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Que antes de la boda la castigaron una semana antes de mí para que no hubiera su futuro marido, ¿es verdad? Eso. Me lo ha hecho un pajarito, ¿eh? Unos meses antes. Todavía porfiando a ver si se pasaba aquello. Sí. Pero no... ¿Iba pa'lante? No, tengo pa'lante ahí. Gracias a una tía, que era una hermana de mi madre, que era maestra, y estaba en toda la verga. Y entonces, con esa estaba yo muy... No sé, era una tía, pero era como si fuéramos, no sé, más... Sí, más relación. No sé, convivíamos, convivíamos como hermanas. Y esa fue la que, esa fue la que me dio mi vida vida, esa fue la que me ayudó. Porque si no a mí no... Yo no podía decir nada. ¿Y a qué se dedicaron tras el matrimonio? Después de casarse, ¿a qué se dedicaron? Pues él a comprar pieles y lana y cosas de esas por los pueblos. Y nos vivimos aquí en el mesón. En septiembre ya nos bajamos aquí. Y tuvimos ahí un poco de taberra, un chinguito de esos como, no sé, una poca cosa. Pero bueno, teníamos eso. Y ahí estuvimos, pues con él y yo, él se iba por los pueblos, pero yo me quedaba en casa. Y después venía, venía siempre por la mediría o así. Ya llegaba y se quedaba en casa, claro. Ya era el que atendía más. O sea, que era tienda mixta, ultramarinos, bar y de todo. Sí, sí, se vendía de todo, pero de nada. Se vendía de todo y de nada. ¿Y había que tirar de libreta o pagaban al contado la gente? De renta. Setecientas pesetas. Setecientas pesetas de renta. Había que pagar de renta. Pero digo, la gente que iba a comprar, ¿pagaba al contado o había que apuntárselo? Bueno, pues al contado iba con cartillas. Con cartillas. Sí, sí. Que todavía, pocos días cuando se te moría mi marido, me hizo quemarlas. Que yo las tenía guardadas todavía, no sabía acabar de pagar. Pero las tenía guardadas. Y me hice, dije, mira, quemarlas. Que me quedo yo, es que se quedaba él más tranquilo. Quemarlas porque no te van a pagar. No te van a pagar y siempre que las veas vas a estar recordando. Y poco tiempo antes de morir él, poco tiempo, por los santos, no, por los santos no. Pero bueno, no es de noviembre. Me hizo quemarlas. Y las tuve que quemar porque se empeñó y teníamos la chimenea allí y me hizo quemarlas. Y así que ahora yo ya sí me acuerdo. Algunas se acordará de que le dejó algo a beber, ¿no? Sí, sí, sí. De algunas sí me acuerdo, sí. Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Y ellas se acuerdan? ¿Se acordarán de ellos? No, 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 no se han acordado nunca. ¿Cuántos hijos tuvo de su matrimonio? Yo, diez. Diez. Uno se me murió. Así que tengo nueve. Nueve. Gracias a Dios, nueve vivos. La que se murió, se murió desde la nacer. Así que tengo los nueve vivos. ¿Y los nueve hijos se portan bien con la madre o no? Sí. Se han casado todos. Y cada uno está en su casa. Cada uno está en su casa. O sea, ellos han tenido que arreglarse porque yo poco he podido ayudarles. En la que he podido lo he hecho, pero... No estaban los tiempos como para tirar cohetes, ¿no? Pero no, ni para apañar paros. Su marido murió joven. Tenía setenta y nueve años. Setenta y nueve años. ¿Y cómo se hacían los...? También en la tienda, en el bar, ¿vendían carne? Sí. ¿Y cómo se hacían los encargos? Bueno, pues algunas veces venían allí, pero entonces se comía poca carne. Se comía poca carne porque todos... Claro, nosotros tuvimos que... Claro, en mi casa sí comían carne, pero lo comían porque no había ni cámaras, ni había nada de eso. Entonces, si no se comía, se perdió, se perdió, no había donde ni nevera, ni nada de nada. Y la carne ahora, en este tiempo, se mataba por la mañana, y si no se vendían el día, el día siguiente, sin tener una nevera, sin tener cámaras, ni nada, ni nada. Si entonces hubiéramos tenido manera de poder tener un frigorífico, un algo, entonces nosotros hubiéramos podido utilizarlo, pero no había. Ni teníamos dinero, ni había aquí con seguridad de la luz tampoco, porque se iba muchas veces, para poder aguantar con ello. Y tenía de eso, pero para esto se cayó él en la gorta cortando unos palos. En un poco de gorta que teníamos ahí arriba. Y claro, ya se rompió otras costillas, no sé, se hizo unas averías que ya no volvió a... no volvió a valerla más. Y entonces tenía que ir yo, con un caballo que teníamos, tenía que ir yo a los pueblos a comprar por la mañana un bicho tamadado. Y tenía que ir yo a casa, y él me dio sentado como podía, decirme cómo, y yo lo mataba, y yo lo desolgaba, y yo hacía lo que podía, lo que había que hacer. Porque él, porque él, es que no podía nada, no podía nada. Y claro, eso no, eso no rendía. Eso no podía ser. Entonces buscamos, nos buscaron una portería en Santander, en el banco de Santander, la agencia número uno. Pepe Carbo, que en paz descanse, ese fue el que lo buscó. Ese fue el que lo busqué. Y nos fuimos a Santander. Tuve que llevar dos, una él, y otro que se iba un año con él, los iré a Torravega, al colegio de los braillos. Y yo he tratado, dos mayores, llevándose un año cada una, a Santander, al colegio de las monjas. Y ellos nos buscaron ahí eso, pudimos alquilar un piso. Y gracias a él, a veces uno pidió en el banco y nos dijo, bueno, pero bueno, gracias a Dios, eso se lo pagamos estando allí todavía. Y, ¿qué hicimos allí? Ah, ayer, en la portería, porque nos lo consentieron, claro. No hacía nada, porque yo tenía que bajar por la mañana a pegar las escaleras, a hacer la limpieza de allí. Y después, por el día, me iba a trabajar 20 días, donde podía, alguna hora, las horas que podía. Hasta que ya me cogieron las carmelitas, que allí ya estuve fija, hasta que nos vivimos. Hasta que me jubilé, porque pude seguir con eso y seguí con la portería. Como él se jubiló allí, pues me pusieron a mí. Entonces, llegaba yo las dos cosas. Y tenía que andar todo el día, andando, porque si iba en el autobús, que estaba lleno. Y donde las carmelitas, ¿cuál era el trabajo que tenía allí? ¿Cuál era? Hacerles la comida. Hacerles la comida, de cocinera. Hacerles la cocina y hacerles las copas, y robar la ropa. Las dos copas. Y estamos hablando de cuántos años tendría usted cuando aquello. Pues, pues, ¿qué años tendría yo? Entonces, 57, 58 años tendría yo. Sí, sí. Siete, hasta que me jubilé, de 65, 57 años tendría yo. Pero que yo hice eso, desde que nos fuimos, hasta que lo dejé, hasta el día que me jubilé. En el bar, seguramente, y bueno, en los tiempos donde usted nació y donde ha vivido, me imagino que se viviría también en Estralperro, ¿no? Sí, pero yo, en Estralperro, fui alguna vez, fui alguna vez. Pero la gente del pueblo iría, ¿no? ¿Eh? La gente del pueblo, habría gente que viviría. Ah, sí, iban, pero iban a otro sitio, iban a, por harina, por trigo, harina, y harina, y cosas de esas. Yo fui a cambiar el rojo por, 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 naíz. Yo fui a panes, y a todos, a todos esos pueblos de panes, todos esos los anduve yo con un sobrino de Greveña, que estaba muy vigilado por los demontes. Estaba muy, tenía muy, muy ojeado, porque se iba un poco de la lengua. Veía los guardias, veía los del monte, y veía ahí, se iba un poco de, ya tenían muy vigilado. Y con ese fui, que una noche, salimos de noche, en el mes de noviembre, de, bueno, pasamos por el Collado, ojo, porque me olvida eso, de noche. Y se veía, se veía donde estaba el monte, porque él, el muchacho, ya tenía 16 años, o así, tenía 15, 16 años. A él le gustaba mucho, eso, tropezarse con ellos. Tantos a ti, que un día, le cogían el monte, y le desnudaron entero. ¿Estamos hablando de los del monte, de Juanín y Bedoya? Sí, y además que había con ellos entonces, entonces había más. Y le desnudaron entonces y le mandaron para casa, y en pleno día bajó, desnudo de todo, a la casa. Y ellos en los montes, vigilándole. ¿Por Chivato? Vigilándole a él, y yo con él, con ese, iba yo a cambiar, a hacer esos cambios. Y bajamos un día, oscurecimos en la fuente, la fuente me parece que se llamaba, una barca había allí. Ya salimos de noche, no nos dejaban, pero yo, como tenía los chivillos pequeños, y yo lo que quería era ya adelantar y venirme para casa. Digo, sí, sí, vamos, vamos, ya voy con él, yo no tengo miedo, y eso. El muchacho no se atrevía a decir que no, pero las tenía medias. María Jesús, a ver, Juan... Y vinimos a la una de la mañana, llegamos a Aleveña, y había habido un robo, y no se detenían los guardias. Y nos reinían porque veníamos, porque nosotros los vimos a los del monte, al bajar la huera. ¿Eran buenos Juanín y Bedoya o no? Con los otros, a los dos, no nos hicieron nada. ¿Alguna vez le harían alguna visita en el bar o no? Pues yo no lo sé, yo no los vi nunca. Yo no los vi nunca. Pero ellos por aquí sí anduvieron. Mi marido, no sé si los veía, mi marido los veía alguna vez, porque me ayudaba mucho, y eran muchas dolores. Y sí, sí, los vio varias veces, pero no lo decía, entonces no me lo decía ni a mí. Entonces ya pasaba con las caballerías, iba dos veces, hacía el recorrido, y se bajaba para casa. Y la Guardia Civil, detrás de a ver quién podía cantar, ¿no? No se enteró nadie, ni que él los había visto, ni que nada. Él callaba y andaba porque tenía que hacer el recorrido. ¿Había que vivir con las dos partes? Pues para sí, sí. Pero tampoco le pedían cosas, que llevaba el curso de comer, y ya no le pedían cosas. Juanín, nosotros no podemos decir, porque yo tenía mucha amistad con la madre, que me ayudó mucho, vivía yo una casuca sola. ¿La madre de Juanín? La madre de Juanín, y iba mucho a ayudarme a mí cuando me hacía falta, porque tenía todos los críos y no podía. Y nunca, 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 con nosotros nunca, a mi marido que llevaba cosas de comer, ni nunca, y si alguna vez les dio algo, yo no lo supe nunca. Creo que no, yo creo que no. Con él le dejaban ir y bajar y se acabó. El día de la romería de Campollo, ahora el 18 de julio, de Santa Justa, pues vino a Amareles. Y ahí, claro, lo supieron, pero no le dieron, no le pillaron. No pillaron, entonces, pero ya, ya, ya dieron tras él, y al fin le cogieron y le metieron una cárcel. Y en la cárcel estuvo un largo de tiempo, pero lo sacaron y le colocaron en el salto de colaciones, otra vez. Y de ahí tenía que venir a atentarse todas las semanas, pero todas las semanas le daban unas palizas, suéronas, para que cantara, para que dijera, y él, pues diría lo que le conveniera. Pero te hagan, le, 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 le fastigaron mucho. Y entonces, él dijo, sí, pues me agrado, le voy para un puente. Y se fue a un puente. Y ahí, en el monte estuvo, en el monte estuvo hasta que murió. Se mataron por aquí cerca, ¿no? Con Medoya, y por ahí había pruebas que había ahí. Y claro, los que le veían, que sí había gente que me veía, se callaba. Porque él no se portó mal con la gente. Si se hubiera querido portar mal, hubiera hecho mucho daño. Mucho daño. Todavía, estando nosotros allí en el mesón, le, 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 vido a las hermanas cuando le mataron, por la noche, al día siguiente uno, la hermana. que a la madre ya la habían metido presa y yo la hermana y dijo ahí delante de todo mire, pueden dar muchas gracias a Dios que le han pillado un muerto porque si le pillan vivo pues hubiera tenido que descubrir muchas cosas muchas cosas quien la caguetaba quien le pero gracias a Dios que le pillado un muerto y se acabó se murió el perro y se acabó la guía y ya después lo metieron a él ya nada, a la madre y eso se llevó a la cárcel a lo largo del tiempo pero después ya lo dejaron María Jesús usted siempre ha sido muy católica y practicante asistiendo a misa siempre que puede o no que siempre ha ido a misa usted de siempre y trataba de que sus hijos también lo hicieran y mis hijos también van por lo menos cuando vienen aquí van no sé cuando no están conmigo no lo sé no lo sé yo les encargo que vayan pero me quedaré con eso porque todos los domingos me van a mesa ¿hay mucha diferencia de cómo vivía la juventud antes y cómo viven ahora? hoy Dios mío ha cambiado mucho ¿no? uff yo ha cambiado totalmente usted lo verá cuando vienen los nietos pues cuando veo los nietos algunas cosas yo se lo digo sí a lo mejor dicen que soy muy pesada pero pero decir sí se lo digo sí que no que no me parece que es manera de deducar a la obra a la gente no ahora mucho teléfono ahora el móvil no se deja de la mano haya misa haya rosario haya lo que haya el móvil delante y hombre el móvil está bien yo lo veo yo no le tengo yo no le tengo si han querido comprármelo pero no una vez me dieron uno y dejé y aparté y no le se pegó la tarjeta y no le tengo pero y si han querido comprármelo pero 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 no le tengo algo de manía ya le tengo algo de manía porque es que el móvil no se deja de la mano en la mano y para comer y para todo ya no se habla claro no se habla después de que no son pero no entretienen bueno que me imagino que la gente tenga mal jugar a las cartas y eso pero si hay con que jugar las cartas juego a las cartas ¿a qué? ¿a qué juego? a tute al chinchón y así a juegos así ¿y al parchís también o no? ah, sí, sí, también ¿y qué se juega? ¿a las monedas o no? de las ¿se juega dinero o no? no, no dinero no dinero poca cosa pues puede jugar al chinchón por ejemplo que jugamos Rosario y yo que todavía jugamos ponemos 50 céntimos cada partida igual estamos con una partida tres o cuatro noches pero bueno es eso el entretenerme un poco ella muchas veces lo hace por entretenerme a mí claro lo veo de sobra pero es que yo no veo pa leer no veo pa coser no veo no veo además de estar sobra ya no no es que no veo ni oigo me han dicho que ayer perdió y que tuvo que pagar un décimo de lotería ¿es verdad? ayer no ayer no ojo que ayer le gané ayer le gané ayer le jugamos en goles y le jugaba con con mi hijo José y de contrario este Tomás mi hermano que es el conocerá y un saudino los abiertos bueno jugaban por nosotros les mandamos dos décimos de lotería esperemos que no toque nada como siempre pero bueno por si acaso si toca tiene muchos para repartir si me tocara algo en cuanto me toque lo reparto todo y así no quiero compromisos aquí en Líbana hay tantas uvas para tanto orujo o viene mucho de fuera o qué sí viene mucho de fuera y cada vez más porque aquí ya se está secando todo y ya ¿cuántos días quedan para el 101? pues el día 5 de agosto 5 de agosto parece que fue ayer ¿no? así que faltan pues a mí no me parece que son tantos ¿verdad que no? no porque yo yo veo y digo bendito Dios que se me han ido a mí 100 años que se me han ido 100 años pasándolo mal si lo llego a pasar bien o sea que se reengancha para estar a otros 100 ¿eh? pues ¿para qué? va a ser la misma cosa ¿ha tomado orujo usted alguna vez o no? ¿cómo? ¿ha tomado orujo alguna vez o no? no de alcohol nada nunca ni siquiera vino no he bebido vino en mi vida nunca ni en mi casa en Bores que lo bebía mi padre que para descanse tenía un poco un in pequeño y aquel era para mi padre los demás no vivimos ninguno los hijos míos no fueron devedores nunca pues dicen hay la mentalidad de que la gente en Niebana vive más años porque toman mucho orujo ¿será mentira? posiblemente posiblemente que a mucha gente le ha hecho porque había muchas borracheras entonces y era porque bebían porque yo estando ahí en el mesón tuve que aguantar muchas muchas borrachuras empezando por el médico que teníamos que era que era el primero que o sea el médico decía hacer lo que yo diga pero no lo que yo haga no 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 decía nada bebía y callaba bebía y callaba pues muy bien que ha sido un auténtico placer bueno pues eso yo no los puedo contar más cosas de que se vivió muy a lo pobre que se pasaron muchas necesidades eso trabajando mucho y trabajando mucho pues nada que ha sido un auténtico placer que el año que viene volvemos bueno pues a ver si los puedo recibir hombre que menos que menos ojalá pues muy bien muchísimo y este año si están por ahí o están cerca tampoco venían efectivamente pero no nos dejan celebrarlo bueno ya pasará esto no pero ese día el año pasado no pudimos por por lo que había este año tampoco estamos parecidos este año igual o sea que tiene ganas de fiesta si si no yo el día que que nos dejen quiero juntar los nietos y los hijos depende de si llego y cantar algo cantar no ha cantado nunca cantar no hombre cantar en la iglesia se cantaba y eso sí pero después ya no nada después ya no y yo no fui a ninguna fiesta ni fui a nunca nada porque yo no disfruté nada de la juventud la verdad nada alguna excursión del inserso ah eso sí eso aproveché después de de los 80 años hasta los 80 años nada yo tenía 70 cuando se murió él pues hasta los 80 no pero después fui a 3 o 4 personas pues muy bien venga gracias lo dicho que felicidades muchas gracias muchas gracias ¡Muchas! ¡Muchas! El tenido de la mesa, la amores tengo.